Ash Ketchup ¡Dani! ¡Oh! ¡Pikachu! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Óscar! ¡Pikapika! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Como dices tanto Pika Pika, te vas a llamar Federico! ¡Oh! ¡Pikachu! ¡Ah! ¿Pikachu? ¡Pikapika! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Sí! ¡Te vas a llamar Pikachu! ¡Pikachu! ¡Perfecto Pikachu! Oye, vamos a tener que entrenar mucho, pero antes tengo que ir a entregar unas tareas con el profesor, así es que no te vayas a mover de aquí, ¿entendido? ¡Pikapika! ¡No me voy a tardar! ¡Solamente espérame 5 minutos! ¡Pikachu! ¡Exacto! ¡No me tardo! ¡Pikapika! ¡Adiós! ¡No hagas caso extraños, eh! ¡Pikachu! ¡Pikapika!